¿Ustedes habrían hecho algo muy distinto, Gabriel? A ver, en una campaña electoral Sergio Massa habló de que había que ir a un superávit fiscal del 1% del PBI que indicaba, digamos, más de tres puntos de ajuste respecto al cierre de este año. Por eso le pregunto. Entonces, en ese punto, la necesidad de un ajuste fiscal estaba sobre la mesa y esa necesidad tiene que ver con la imposibilidad de financiar, si no es imputando dinero. Entonces, desde ese punto de vista, está ya semejado.